Hola, hoy vamos a jugar con un contadero, espero que ya no se den la cuenta, por un segundo sé que pasó. ¿Te lo pongo a play? ¿Te lo pongo a play? ¿Te lo pongo a play? Juanita, no me escapa, pues vamos a jugar. ¿Para qué? ¿Te lo pongo a play? ¿ кто? ¿Qué? ¿Están a punto de subir a tocar? ¿Qué hacer? ¿Pues marcar este número? Es que necesito saber cómo está mi hueita, ¿sí? Sí, cámbiate de ropa, Lugia. Yo me apuro, pero por favor, te llamo de desgracia. ¿Cómo te llamamos? ¿En mapa a guardar? No, eso es que te lo veo.